Pero no hubiera ser en la caldorpeña. Buenas tardes, my friends. ¿Qué traes, Mendoza? ¿Por qué cierras el camino? Con la novedad, mi coche, que tuvimos un 318 en el kilómetro 20. La carretera está cerrada. Déjate de p***, 318, y órale, déjanos pasar, traemos prisa. De veras lo siento, mi coche. Se volteó un camión de línea y esta madre va a estar cerrada un par de horas. ¿Por qué no le llegan por la nopalera? ¿Nopalera tu c***, madre c***? Me cae que ya ni la c***. Me siento, mi coche. Órdenes son órdenes. ¡Ay! ¡Ay, vení! ¡Solo, pantas! ¡Cúrranme! ¡Sigue ese c***, vení! ¡No se lo vuelve a escapar al hijo de la c***! ¡Guau! No me mates. Te doy lo que quieras y me la perdonas. No seas gacho. Y da mi chance, paisano. Y acaí quien de mí me hubiera salido tan bien, nada más que lo dejó. Yo que pensé que no tine a esta chamba. Ni respeto, es c******o. Era un hombre de veras valiente. Se le burlaba de la policía. A su mando traía mucha gente. Su negocio se lo requería. Poderoso y también muy alegre. Como el diablo se le conocía.